Es mucho lo que hay por hacer, o sea nosotros lo que estamos haciendo es un granito de arena entre tanta situación, tenemos que ir, muchos chicos que demandan ayuda, los espacios nos alcanzan, tampoco la parte profesional alcanza, porque hay muchos muchachos con problemas ya psiquiátricos, no es cierto que les cuesta emprender un tratamiento serio o por su propia voluntad, necesitan siempre mucha contención. Es bueno que le devuelvan a la catedral tanto que lo que les da, el refugio, a veces han dormido mucho acá, utilizan el baño, les da de comer muchas veces, bueno nació de ello y me parece bárbaro que todos los paranaenses empecemos a cuidar nuestras casas, sobre todo esto que es un centro espiritual muy importante. Yo fui huérfano de chico, mi padre y mi madre tuvieron relaciones de problemas familiares, bueno me mataron a mi papá delante mío, un tiro en la cabeza a los 3 años, estuve en el hogar Ángelo Coutojo, me crié ahí hasta los 12 años, pero a los 8 años empecé a dar el cigarrillo y después me junté con gente que no debía conocerme y bueno ahí empecé a drogarme, a alcoholizarme, pensé a la joda y hasta que también te meten un problema de la delincuencia, la droga y algo que no puede salir. Es que ellos vayan teniendo una contención, un hogar y que se vayan capacitando, que vean que los problemas se pueden resolver, que ellos pueden generar sus propios ingresos, porque en educación están bastante flojos, o sea muchos muchachos de estos no han tenido la oportunidad de estudiar cuando chicos, o sea han criado en lugares marginales y no han podido estudiar, por lo tanto no tienen esa base de educación que tienen otros, que cuando se ponen a consumir les cuesta estudiar y ellos están en esa etapa ahora. Mi nombre es Matías, yo soy uno de los coordinadores de Casa Lázaro, hemos emprendido un trabajo en el cual venir a hacer una obra de caridad a la casa, a nuestra casa, o sea a la catedral, la casa de todos, que es la casa de Dios, de venir a hacer un poco de limpieza, ya que estaba bastante dejada, descuidada por parte de todos los ciudadanos. Así que bueno, la idea es venir y hacerlo una vez por mes, por lo menos Casa Lázaro, ver si hay algún equipo más que se pueda sumar a otro fin de semana durante el mes para mantenerse limpia y en orden, en condiciones. Y en equipo, en comunidad, como hacemos en la casa, siempre acompañándonos como hermanos, y junto a otros, a otra iglesia también que nos ayudan y a la gente que también coopera con lavandina, detergente, con lo que se puede. Y bueno, siempre en grupo para seguir avanzando y sea todo más. Sí, bueno, gracias a Dios también nos ha abandonado y he comprado la casa también, ha podido comprar cepillos, escurridores, un poquito de cada cosa, con espátula, removimos lo que es el excremento de las palomas y bueno, intentamos dejarla lo más linda posible porque, como decía Matías, es la casa de Dios y bueno, a muchos chicos que estamos en situación de calle, o estábamos porque ahora vivimos un presente muy lindo en Casa Lázaro, nos ha brindado también una lluvia bajo un techo de este lugar y nos ha ayudado también a dormir en las noches y a acobijarnos del frío.